¿Qué es la situación en Venezuela? 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 vemos se van a mantener para escoger al nuevo consejo electoral que será un nuevo consejo electoral chavista por supuesto favorable al régimen le darán un representante como siempre lo han hecho a la falsa oposición la falsa oposición se presentará con unas presuntas contradicciones enfrentamientos pero ya sabemos por voz de los propios protagonistas que hay conversaciones entre las supuestas tendencias que están enfrentadas por ejemplo en el caso de acción democrática ya sabemos que la presión de este partido de la de los de la clientela de este partido es extraordinaria y esta presión pues obliga a que bernabé gutiérrez y jenri ramo jaloux se comuniquen y lleguen a acuerdos para finalmente pues hacer lo que ellos saben que tienen que hacer que es ir a participar en esas elecciones para poder alimentar a sus clientelas y para poder hacerse aceptar como una oposición oficialmente reconocida por el chavismo lo mismo en lo mismo está voluntad popular con leopoldo lópez en lo mismo anda el primero justicia con julio borges y con enrique capilla radonsky para ellos es cómo justificar una decisión que ya políticamente está tomada cualquier migaja que el chavismo les tire ellos la van a aceptar y la van a presentar como un triunfo importante y ellos saben perfectamente que este año no habrá elecciones de presidente por el chavismo no le da la gana y no lo van a hacer porque pendejos no son y sencillamente veremos a esta falsa oposición en todas sus tendencias vertientes modalidades asistiendo mansamente una vez más a estas elecciones de gobernadores que no son otra cosa sino la excusa con el argumento de que hay que defender esas posiciones en la única manera que ellos tienen de poderles sacar dinero al estado venezolano diciendo pues argumentando de que son espacios que hay que defender hemos visto y ayer unas declaraciones un comunicado del grupo que dirige enrique colmenares final con gran blanca rosa mármol de león donde se muestran digamos asombrados sorprendidos de que ahora la falsa oposición está prácticamente en el preámbulo de ir a estas elecciones entonces estos personajes que en mi opinión son burócratas fracasados que son personas que lo que quieren justificarse en la política para que se les tome en cuenta y se les dé un cargo estos personajes se prestaron para la maniobra de la falsa oposición en el mes de diciembre y hacer esa falsa consulta ahora ellos están escandalizados y dicen que no se puede ir a estas negociaciones y a estas elecciones hasta que no cese la usurpación siguen con esta retórica con esta frasiología quieren marcar distancias saben ahora sí entienden que los usaron pero no que los usaron ellos se prestaron para esto ellos quizás estaban buscando que ellos creen o pensaron que juan guaidó y leopoldo lópez les iba a dar algún cargo de comisionado o alguna asignación burocrática pagadera en dólares y ellos pues pusieron su nombre su reputación al servicio de una consulta que no era otra cosa sino darle un aval a la gente de voluntad popular para que ellos negocien con el régimen chavista bueno ahora están sacando un comunicado donde tratan de explicar que bueno ellos piden en un gobierno de transición por supuesto se lanzan y se postran y se arrodillan ante la constitución chavista del año 99 invocando soluciones inviables toda esta frasiología y esta retórica de buscar la manera de armar un gobierno de transición sacando a maduro pero sin invocar la necesidad de la salida de fuerza de la confrontación militar contra el régimen chavista pues simplemente son declaraciones de buena voluntad pero yo diría más que todo retórica para ello justificarse políticamente desde este punto de vista hay contradicción entre los grupos de la falsa oposición porque hay quienes reclaman que no se puede ir a esas elecciones hasta que maduro no salga maduro no va a salir porque ni va a renunciar ni hay la voluntad política o la fuerza necesaria para sacarlo del poder lamentablemente la gente de la falsa oposición lo que ha hecho con estos reiterados fracasos y con estas políticas que no conducen a nada lo que han logrado es que el chavismo se atornille en el poder y ese es el precio que estamos pagando prácticamente el resto de los venezolanos no hay dos oposiciones solamente hay una oposición una falsa oposición que está unida que los une a ellos el interés oportunista y clientelar de saquear al estado venezolano como lo está haciendo el chavismo nos quieren presentar el resultado de estas negociaciones como un logro importante como una conquista nos quieren embaucar de que la unidad de ellos de los bernabé gutiérrez con los ramos alud y de los julio borges con capilla radonsky y de la gente de voluntad popular y todo este grueso de la fauna política venezolana que esa unidad es la unidad supuestamente de la gran oposición venezolana aquí lo que se impone es la resistencia la rebeldía y organizar por la vía civil y militar esa resistencia que expresa la gente en la calle que se siente por cierto abandonada por estos politiqueros que lo único que hacen es pensar y centrarse en su propia necesidad oportunista de buscar la manera de seguir viviendo de la política hay que salir definitivamente de estos parásitos de este lumpen parasitario de la política venezolana que es la falsa oposición mientras tengamos a esta falsa oposición atravesada en el camino en la lucha para sacar al chavismo del poder este trabajo será pues como ha sido hasta ahora prácticamente una tarea imposible porque siempre la falsa oposición se presenta como el interlocutor para canalizar todo este reclamo nacional y ellos siempre terminan haciendo lo que están haciendo ahora traicionando a la gente que la gente coma de la basura que millones de venezolanos vivan como mendigos mientras ellos desde cualquiera de las asambleas nacionales siguen cobrando en dólares